¡Afortunados aquellos que puedan ir hoy a la cancha de River a rememorar los hippies años 70 y entonar casi como un himno todas y cada una de las canciones de la quizás que fue la banda más emblemática de todos los tiempos, ni más ni menos que los Beatles, porque hoy el señor Paul McCartney, y en el día de mañana también, reinará en la República Argentina. Ahí está Rafael Palavecino. Rafa. Néstor, qué delirio ayer cuando la gente estaba en River y pudo ver cuando Paul McCartney se acercó, bajó a la ventanilla, saludó a los fans y la verdad deliraron todos. Y vos fijate, mirá las caras, ¿eh? Atraviesa generaciones y generaciones Paul McCartney, este gran artista que nos visita hoy y toca en River Plate. La gente que está esperando para verla. Señora, ¿cómo le va? ¿Primera vez que vine a verlo? ¿Eh? ¿Primera vez que vine a verlo? La primera vez, la primera vez en el Monumental, regalo de mis hijas por el cumpleaños, el Día de la Madre. ¡Feliz! ¡Feliz! Me decía con las hijas entonces. ¿Cuánto pagaron? Un beso grande. Muchas gracias. Vamos a caminar un poco más por allá. Porque está acá el señor del altavoz que está indicando a la gente por las plateas y demás. ¿Cuánto pagaron? Ahora le vamos a preguntar. Sí, dale. Tranquilo. Para ver a Paul McCartney. Señora, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Emocionada por ver a Paul McCartney? ¿Y la entrada? No sé, me la regalaron. Me la regalaron, ¿no? Bueno, vamos a preguntar a otro por acá. ¿Cómo estás? ¿Emocionado por ver a Paul? Sí. ¿Cuánto salió la entrada? Tenemos la curiosidad. No me acuerdo, la compré hace como siete meses. Siete meses. ¿Cuotas? Sí, seis. Seis cuotas. ¿Con? ¿La venza a ver? ¿Favorito? No sé, los Beatles, todo. Gracias. Treinta y tres, treinta y siete temas creo que va a tocar. Andá, te arrique el mes. Bueno, se metió. Voy a caer. A ver, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Emocionada por ver a Paul? Sí, muchísimo. Tenemos una duda, queremos que nos salden estas dudas. ¿Cuánto sale una entrada para ver a Paul McCartney? ¿Cuánto la pagamos? Pagamos 195. ¿A una? Sí. ¿En qué zona? Campo delantero. Parte en este gusto, obviamente, por Paul McCartney y los Beatles. Sí. ¿Tenés todos los discos? Todos los discos. ¿Tenés un favorito? No, yo no. ¿No vino en el 93? ¿Porque vino la primera vez? No, ahí no pude ir. No pude. Fuimos con ella a La Plata, cuando estuvo con La Plata, la última vez. No recuerdo en qué año fue. 2016, creo, porque la primera vez que vino Néstor fue en el 93, muchas gracias. En el 93, que se había originado en su momento una guardia de periodistas, así de fans, en una zona del centro porteño, a la que nunca fue, el hombre terminó yendo a una estancia en una zona donde hay mucha naturaleza, mucho arbolado. En la ocasión donde dice la señora, en 2016, una nena de 10 años cumplió su sueño de tocar con él. Mira. Tocó uno de los temas. Habrá que ver con qué sorpresa nos trae hoy Paul McCartney, con los fans, acá hay un señor con la remera. Señor, ¿cómo le va? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? ¿Estás emocionado por ver a Paul? Obvio, obvio. ¿Primera vez que lo va a ver? Sí. Venimos de Misiones a verlo. Misiones, ¿qué pasó con las otras veces? No llegó, no le alcanzó La Plata, no hizo tiempo. No nos dejaban porque era chico. No, por el año. ¿Y la del 93, me dice usted? Sí. Hola, estamos en 43. ¿Qué tema le gustaría que toque? ¿Va a tocar 37 temas? Va a tocar, la verdad, que va a pasar por casi, no todo el repertorio, pero la verdad, que una amplitud de temas. Get back. Exacto. Muchas gracias, vamos por acá. Bueno, a ver, como siempre, cuando ocurre... Nosotros te musicalizamos toda la nota, ¿eh? Desde acá, con todas las canciones de los Beatles. ¿Cuál está sonando ahora ahí al aire? ¿Cuál suena ahora? ¿Get back? Exactamente. Exactamente. Exactamente, me parece que no nos llevo a escuchar yo. Get back. A ver, vamos por acá. Hola, ¿cómo estás? Remia de Paul McCartney, ahí, ¿no? Feliz, feliz. ¿Estás contenta? No, no, no. ¿Qué la ves? Primera vez en Remia, primera vez acá viendo a Paul McCartney. ¿Estás a la hotel a ver si saludaba? No, no, tanto no, pero no, estoy emocionada. De Neuquén. ¿Neuquén? De Neuquén mínimo. Es que la verdad que lo vas a ver. No, no, la verdad que no. Muchas gracias. Hubo gente que incluso le llevó cuadros pintados con el rostro de McCartney, la verdad que fue muy emotivo. Inolvidable. ¿Cómo era los Rollins? Son leyendas vivientes. Un regalo, una ofrenda. Instalaron un piano para tocar, impresionante. Señor, ¿cómo le va? Usted es fanático de toda la vida, los Beatles. Los Beatles únicos. Desde que viene Paul a Argentina, los cuatro los venimos a ver siempre. Siempre, la asistencia perfecta. Perfecta. 93 también. 93. ¿Fue la más memorable que recuerdo? La primera, 93. Delirio cuando vino, nadie lo podía creer que era Paul. Emoción tremenda, pero la emoción sigue igual, intacta. ¿Nunca hizo guardia en un hotel ahí para poder saludarlo, sacar una foto? Ojalá podiera, es muy complicado, pero bueno, con verlo es suficiente. ¿Por qué te genera lo que te genera Paul McCartney? Porque nací con su música, es el último ídolo que nos queda de la música nuestra y bueno, y ya la emoción de verlo ya es suficiente. Gracias, eh, por palabras. Rafa, Rafa, dame unos minutos y ya vamos a hablar con vos en esta previa de Paul McCartney, ahí en el Monumental. Gracias, porque tenemos mucha más información y vamos a seguir compartiendo en un ratito con Rafael Palavecino todo lo que está pasando allí en esta fiesta, para ver a uno de los grandes de la música, a Paul McCartney.